Llegó adelante una investigación después de varias denuncias antitrata en este programa que es parte también de Gendarmería Nacional, que trabajan en conjunto con la provincia para dar con aquellos casos en particular donde se investigan estos casos de explotación laboral. Ahí estamos viendo las imágenes, así estaban estas personas, 22 personas fueron rescatadas, entre 17 hombres y 5 mujeres. Ahí dormían, allí pasaban sus días en esta finca. La verdad es que al lugar llegó también el apoyo del personal del Escuadrón 64 de Mendoza, integrantes de este programa nacional de asistencia a la víctima para poder entrevistarlos y saber cómo era su actividad dentro de este lugar. Bueno, la verdad es que las imágenes hablan por sí solas, en estas condiciones laborales estaban estas personas. Desplorables. Exactamente, miren cómo era el lugar donde comían, donde dormían. Supuestamente eso ahí te iba a decir, comían, ¿no? Claro, y ustedes pueden ver lo precario además de la explotación laboral en sí misma, ¿no? Esto ocurrió en un inmueble ubicado en la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín, y ahora se investiga, ya una vez que se llega al lugar, se entrevista a las personas, se las rescata, lo que se investiga es la posibilidad de la trata de personas. Es por eso que a partir de ahora se labra esta investigación que, por supuesto, lleva su tiempo, pero lo positivo es que rescatan a estas personas que están bajo estas condiciones que, la verdad, son inhumanas. Gracias. 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 Gracias.